de la asociación Aso Guayaquil Los comerciantes del centro de Medellín y la asociación Aso Guayaquil están molestos por lo que consideran una persecución por parte de la DIAN. En un comunicado la entidad asegura que los controles de pago de impuestos se realizarán en los establecimientos dependiendo de la época del año y los artículos que se vendan por esos días, es decir, si es el día de los niños se controlarían las jugueterías y si es Semana Santa, por ejemplo, se verificarán los almacenes de venta de artículos religiosos. Según los comerciantes, eso afecta directamente a sus ventas. El documento enviado por la DIAN a los directores seccionales de la entidad autoriza operativos de cierre de los establecimientos de comercio y servicio que se encuentren en Mora dependiendo de la época del año con mayor demanda en ventas. Lo tradicional y lo que ha sido democrático en la relación entre el Estado y los contribuyentes ha sido un tratamiento de persuasión, el pago de los impuestos es más un elemento de convicción que un elemento de coerción y la circular bastante tiene que ver con medidas de carácter coercitivo. Eso quiere decir, por ejemplo, que el Día de la Madre los operativos se realizarán en las floristerías y los almacenes de ropa femenina. En Semana Santa las acciones serán en los establecimientos de artículos religiosos y en vacaciones serán en los hoteles. Que tratan de aprovechar oportunidades importantes de época del año donde hay picos importantes en las ventas de los comerciantes para amenazarlos con que si no se hace el pago de los impuestos entonces serán procedimientos que incluyen hasta el cierre del establecimiento comercial. Según el documento de la DIAN el objetivo es generar mayor impacto en los comerciantes morosos o con irregularidades de impuestos.